¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Máfor Muñoz y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a hablar sobre el Study Planner coreano o el Study Planner de 10 minutos. Es un método de planificación que se está haciendo bastante conocido estos últimos meses e incluso ya venden agendas destinadas solamente a este método, pero son algunos difíciles de conseguir. Creo que solamente están disponibles en páginas de internet. Así que en la descripción igual van a encontrar un link de una plantilla que yo hice para que puedan simplemente imprimirlo las veces que ustedes quieran y ahí pueden elaborar su propio Study Planner imprimiéndolo y listo. Además, les voy a enseñar cómo yo lo he estado haciendo a mano porque es algo más sencillo, pero puede ser tedioso hacerlo para cada día que planeas estudiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!